ya tiene un nuevo amor en este vídeo vamos a ver dónde ya incluso le toca sus partes íntimas a este hombre que muchos están especulando que solamente sonido otros se han encontrado extraño que por sonido ella no va a estar agarrando las partes íntimas y además ella siempre lo agarra de la mano aunque a veces quiere disimular pero muchas personas dice que aún está sufriendo por pero la veamos la veamos muy feliz ella es una mujer muy trabajadora y te invito a que te suscribas a mi canal que le dé like al vídeo bendiciones veamos una mujer que está manejando mira mira el diablo y y y y y y y Gracias por ver el video